Estamos viendo la intervención urbana para promocionar la marcha mundial por la paz y la no violencia. Un evento el día 29 acá, con la salida de Argentina. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? El malo es tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y los planetas son tantos, hay como pueden ser cantos. En la escuela no se enseñan a memorizar, fechas de batalla pero que poco no se enseñan de amor. ¡Discriminar! Eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Somos el que hace la guerra, dicta falsas condenas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. ¡Mambo! ¡Maldito! maldicho, todos te dicen que sos, maldicho, así es como te ves, maldicho, sé que sabes que se dice, maldicho, que riqueza es que te entes, yo no voy a la guerra, a la violencia, a la injusticia, y a tu codicia, digo no, 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 pase en el mundo, que me pase en el mundo.